Os voy a explicar un poco cómo va a ser lo que quiero hacer. Vamos a ir viendo todos los setups uno a uno. O sea, quiero que uno entre todos lo valoremos y le demos algo. ¿Qué pasa? Es un problema porque puede haber un setup muy bueno. Nos parece que muy bueno, pero tiene nada de todo. Un setup muy malo que sea muy malo. ¿Entendéis? Primer setup. Que es el de este señor. Baute, lo primero de todo, podrías haber limpiado la mesa. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Es un setup dentro de lo que hay, lo más normal. Yo os juro que tenía algo así, ¿eh? Mira, me habló el Vegetta, chat. Puta Vegetta, tío, qué guapo. Un saludito, Vegetta, tío. ¡Ojo! El de niño pelopincho. Mirad el de niño pelopincho, Rafit. Niño pelopincho, niño pelopincho. ¡Qué asco de cables, niño! ¿Qué es esto? Todo ahí tirado, niño. A Pikachu. A Pikachu. Tiene el pez de sucio al Pikachu. La alfombrilla que se va a caer. ¿Qué mejorarías pep... No me lo creo. Siri. Me mola mucho, tío. Lo primero te recomiendo, Siri, que te pilles un brazo para los monitores. Queda todo mejor ordenado y juegas mejor porque lo puedes poner más cerca. Lo siguiente, colocaría aquí, encima de esto, que lo puedes pegar a la perfección y te va todo. Unos LEDs. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan delincuente? Pero, ¿cómo se puede ser tan delincuente? Deli... Ojo la ma... ¡Hostia! ¿Qué hace el de Brocken? Delincuente. Y el de Hydra ya ni... Mira el de Hydra luego, joven, su Twitter. ¿Qué hace el de Marcos? El de Marcos me gusta, pero tiene... Porque son... Es un chafallas, pero mirad el de Marcos. El de Marcos me gusta mucho, tío. Si lo tuviese muy bien recogido por las cosas que tiene, por cómo tiene los armarios y por todo tal, sería de los mejores setups que pudisteis ver. Tenemos el mismo monitor secundario, Nako. Te lo juro. El Samsung. Pero... Esos son los delincuentes. ¿Cómo? Es que mirad dónde pone la cámara. ¿Qué desgraciados sois? Es que mirad este setup, mirad esta maravilla. Y me tienes esto aquí, tío. Me cago en la puta. ¿Qué te costaba recogerme esto, desgraciado? Pero este... Mateo es de los míos, eh. Mateo es de mi calaña, eh. Qué locura, Matías. Bueno, te voy a enseñar mi setup, ¿vale? Mira, es muy simple, la verdad. Tengo un NewSkill Series QTKL, que es un tecladito mecánico de SwitchBlue. Este ventilador que es súper random, pero lo uso para cuando me sudan las manos. Pues me viene súper bien. Aunque parezca una tontería, me viene súper bien. La tele de aquí de... Es una tele de 60 Hz. Lo único que podría mejorar yo creo que es tener un buen monitor de más Hz, porque la verdad que me haría bastante falta. Unos cascos de más gaming, normalitos. Tampoco es mucho. El G502, con... ¡Qué guapo! Con la ruedita infinita para mi trochest. ¿Qué más? Ah, sí. El micrófono para los streams, que me viene genial. Y bueno, la bestia, que es este PC, que me viene bastante bien. Que me lo compré hace poquito y bueno, tiene una 2060 y el 3600X. Y la verdad que está bastante, bastante bien, con 16 GB de RAM. Y nada, mi silla facherita de madera, que mi espalda ya está acostumbrada. Y nada, este es mi setup. Que la verdad, yo lo veo bastante normalito. Pero para lo que lo tengo, me sirve bastante. Y nada, aquí tienes 274.000 puntos de tu canal. Y nada, este es mi setup. Espero que te haya molado. Y nada, lo que quiero mejorar más que nada es el monitor o la silla. Adiós. ¿Y si le mandamos un monitor ainda? Para el microchest. Un 144 Hz. Y que caiga bien el microchest. Me ha molado, me ha molado el setup, me ha molado todo. Y creo que te mereces... Eso. No voy a ver vídeos, no voy a ver fotos. Todos tenemos estos altavoces. Todos los tenemos. Este está guay. Dentro de lo que hay, tiene su PC con su rotón, le falta una alfombrilla. ¡Ojo! Ojo, Enric Pascual. Humilde, pero bonito. Todo el mundo tiene ese fondo, tío. Es que las LEDs cambian una habitación, tío. Pero tenéis una locura de setup, vais a flipar. Mirad esto. Es una locura. Mirad eso. ¿De dónde sacáis vosotros los setups, cabrones? Miradlo. Y esta es su habitación. Bueno, está en su salón, que yo lo vi. A mí es el mejor que hubo. Pero como es el mejor caca, lo siento. Pero patino. ¡Ojo, Carlos! ¡Carlitos! Mirad a Calloz. Muy guapo, ¿eh? Callez, el que hizo mis emotes. Alfombrilla, con su teclado, con su caja, con su monitor. ¡Ojo la cámara! ¡Mira, mira, 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 mira! Es que mirad, ¿eh? Es que mirad, ¿eh? Es que es un mundo, tío. Es un mundo porque, en el fondo, es mucha diferencia porque ves, como decirlo en plan, la diferencia de personas. Ves a alguien con locuras y luego ves a alguien que tiene que jugar en un portátil. Portátil, yo tengo estado así, yo jugaba en algo peor, una alfombrilla así, un ratón, sumándose, todo metido ahí en lo mínimo para hacer lo que pueda. Mi primer PC en el que jugué yo, era un portátil que jugaba con un ratón así, de estos que hay chiquititos que venían, sin alfombrilla y no iba. Era un portátil que no iba, jugaba al CSGO a 10 FPS, así, y lo tenía yo ahí como si fuese ahora. O sea, es que locura. Muy top. Es que los leds son los leds, ¿eh? ¿Esta habitación con leds? ¿Es una plaza de habitación? Comando, el PP Navidad. ¡Holy fuck, bro! Esto no puede ser un setup. No es fake, no lo es. Ojo, el de Logan, ¿eh? Mejor, de esta perspectiva, está mucho más clean, ¿eh? De hecho, el Logan lo he colocado ahora. El Logan lo he colocado ahora. Porque está aquí todo el... Lo he colocado ahora seguro el hijoputa, tío. Ojo, el setup de Dani. Del niño, del niño diablo. Está guapo. Es que mirad esto, tío. Mirad esto, tío. Es que esto no... Esto no, esto no puede ser. Vale, esto no puede ser real. Muy guapos, tío. Es una locura de setups, tío. Una locura. Vale. Mirad el manucho. Le dan al 10, un 0, manucho. Qué guapo. Qué clean. Qué clean. Ricky Morty hasta la muerte, let's go. Ojo, Maui. Que tenéis unas locuras, tío. Tenéis unas locuras de setups. Ojo, el de... Oh my god. Oh my god helper. Es que mirad qué locura de setup. Cómo tienes esto. Cómo tienes esto, tú. Empezamos. Primero, os voy a enseñar todos. Quiero que los veáis, los analicéis. Quiero que entre todos lo penséis. ¿A quién de estas personas podemos hacer feliz? Primero. Portátil. Portátil. Con su teclado, sus movidas, su ratón logui, su tal. Segundo. Tercero. Risk. Van 4, acordaos, eh. 5. 6, que es el de Jope. 7, Marisquero. Que sé que... Este me parece que está tremendo, pero... Un monitor, tal. Pero bueno, este está guay. Y 8. Si todos son una putada, pero yo... Por el que más le puedo hacer feliz que le regalemos algo... Veo a este que juega con portátil, tal. Que sí, que no es tanto. Veo a este que juega con una pantalla, más. Pero veo a este que ya tiene su monitor, su mando ahí, tal. Y le faltan unos cascos. No tiene cascos. Y a lo mejor con unos cascos... Todos los cascos. Con unos cascos lo hacemos más felices que voy a botar al número 3. No tiene teclado. Cascos y teclado. Me mola mucho, tío. Este la verdad que me mola mucho, tío. Tenía skill. De hecho, le voy a pillar... Estos. Los mejores cascos que puede tener para... Si veo que tiene mucho apoyo el vídeo de YouTube, pues le vamos a hacer algo parecido.